estado preguntando mucho en nuestras redes sociales que qué es lo que viene en la caja del goldfinder 2000 vamos a hacer el unboxing para que ustedes vean todo lo que trae este equipo en su casa bueno vamos a abrir la caja del goldfinder 2000 para que ustedes vean qué es lo que viene incluido lo primero que encontramos aquí son los audífonos de cable excelente miren una belleza isla muy bien el sonido se gradúan aquí en altura para los que son más cabezones vean aquí tenemos una funda de protección para la caja de control viene a incluida también tenemos en esta bolsa la cinta o el velcro para el apoyabrazos para el reposabrazos aquí está tornillos para cada una de las bobinas viene con dos bobinas ya seguía las van a ver tenemos un cable de conexión para poner los audífonos en el detector pero trae otra cosa adicional que ya la van a ver enseguida otro tornillo viene con tres tornillos para las bobinas viene con un cable de carga para el detector de metales viene con un cable de carga también que es para el módulo inalámbrico que ya lo van a ver a continuación este es el módulo inalámbrico para que se utiliza este y quieren tener altavoz aquí para escuchar mucho mejor cuando estamos en entornos con mucho ruido y no quieren utilizar audífonos o si quieren conectar directamente los audífonos entonces aquí conectan los audífonos y quedan ustedes con audífonos de cable pero independientes de el detector no van a estar de pronto con el riesgo de que si soltaron el detector o les tocó correr por algún motivo de abejas o algo así terminen de pronto dañando los audífonos y a través de este de esta entrada se cargan con este cable que les mostré listo viene incluido este módulo inalámbrico miren esta hermosa bobina de 5 pulgadas mirenla que belleza bobina doble de 5 pulgadas viene con otra bobina también esta es una bobina de 10 x 5.5 vean aquí esta belleza bobina doble de es una bobina elíptica que me brinda una buena cobertura de área pero me tiene me da una mejor sensibilidad y trabaja muy bien con una buena velocidad de recuperación donde digamos hay mucha basura metálica o chatarra caja de control con su respectivo reposabrazos al cual le podemos ajustar el nivel para cada largo de brazos y codos miren y se ajusta de manera rápida y tenemos los dos bástagos tanto el bástago medio como el bástago inferior aquí están con numeración para que usted recuerde posición más cómoda para su uso desde el 1 número 1 hasta el número 7 es de mencionar que este equipo no es totalmente sumergible solamente las bobinas son sumergibles resisten el agua y no van a tener problemas cuando las bobinas entren al agua pero el detector como tal no es todo sumergible si esto cae al agua puede haber un daño entonces realmente lo que les digo a ustedes la búsqueda de pepitas de oro está más diseñada para entornos secos terrenos mineralizados listo listo